Así que, ¿por qué PokerStars? Porque se trata del sitio de póker más grande del mundo. Y eso significa que tenemos más jugadores, más mesas de juego, más niveles, y claro, menos esperas. Hay más de 600.000 torneos cada semana. Un juego comienza cada segundo, por ejemplo, ahora, y luego otro, y otro. Y para mí, de eso se trata. Con más de 9 millones de jugadores tienes lo que quieras, cuando quieras. Juega gratis en PokerStars.net. ¡Gracias!